Apolo Flores es un conferencista motivacional e instructor en ventas, conocido en el mundo del tiempo compartido como el magnate a prueba de fuego, ya que en 1998 tuvo un accidente donde sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 95% de su cuerpo. Experiencia que configuró su vida para que hoy por hoy comparta su experiencia de superación con miles de personas mensualmente a través de conferencias privadas y abiertas al público. Asimismo, en el canal de videos y en las más visitadas redes sociales. Gracias. 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 Caballeros, sin más preámbulos, les quiero presentar a Apolo. Gracias. 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 Gracias.